Reflexiones con Sergio Lapewe Si pensás que estás vencido, lo estás. Si pensás que no te atreves, no lo harás. Si pensás que te gustaría ganar pero no puedes, no lo vas a lograr. Si pensás que vas a perder, ya perdiste. Porque el mundo, en el mundo, vas a encontrar que el éxito comienza con tu voluntad. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado el trabajo. Pensá en grande y tus hechos van a crecer. Pensá en pequeño y quedarás atrás. Pensá que podés y vas a poder. Todo está en el estado mental. Si pensás que estás aventajado, lo estás. Tenés que pensar duro para elevarte. Tenés que estar seguro de vos mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano, el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. Este es un poema del doctor Christian Barnard. Y la voluntad y el estado mental es lo que va a hacer que no fracasemos. Ya estamos ganando porque estamos con vos que estás del otro lado. Y que sos nuestro sustento para llegar al sueño. Podcast La Cien.